El nuevo Volkswagen Polo ya está en Luxcar. Fuimos a conocerlo a fondo, versión por versión, precios y opciones de financiación. Todo lo que querés saber del nuevo Polo, te lo contamos desde Luxcar. No te lo pierdas. Bueno, bienvenidos a Luxcar. Nos encontramos en Casa Central Moreno. Mi nombre es Osvaldo Corazzi y hoy les vamos a presentar el nuevo Polo. Bueno, el Polo viene a cubrir el segmento B del mercado como un vehículo hatch y en el segmento ocupa la parte inicial. ¿Cómo es eso? De los segmentos B es uno de los más chicos y de los más deportivos. Hoy arrancamos desde la versión Trendline, el cual tenemos la versión Comfortline y la versión Highland. De hecho, se van a comercializar los tres. Entonces, nos vamos a centrar primero en el Trendline y desde allí vamos a pasar por las otras versiones. Como ya vemos, el nuevo Polo es Plataforma MQB. ¿Qué quiere decir la Plataforma MQB? Es la plataforma que empieza desde el segmento B, pasando por los distintos segmentos hasta llegar a la gama superior de todo el grupo BW. O sea, es una plataforma modular. ¿Qué quiere decir eso? Que comparten diferentes tipos de componentes con los distintos segmentos. Hoy estamos, o sea, inicialmente con el Polo Trendline, el cual es el inicio de gama, pero las expectativas de equipamiento lo superaron a los demás. ¿Por qué? Porque comparte toda la misma línea y el mismo equipamiento inicial de un auto ya en gama anterior de la versión más equipada. Como podemos ver, ya viene con la parte de LEDs, en lo que es la parte baja de la unidad, faros que son aerógenos dobles. Ya tenemos el capó con doble línea reforzada y a su vez con el nuevo diseño de líneas laterales. ¿Cómo es esto? Una doble línea en lo que es desde el perfil superior de la puerta, pasando por el intermedio, hasta lo que es la parte inferior. ¿Qué es lo que hace eso? Nos da más seguridad en caso de tener algún tipo de accidente. Bueno, el auto está preparado para un impacto superior. De hecho, este auto, lo que es el Polo, tiene cinco estrellas en seguridad, tanto para niños como para adultos. Cosa que en el mercado hoy no hay auto similar en lo que es el tema de seguridad. Después, bueno, el auto tiene lo que es seguridad activa y pasiva dentro de las mayores también del mercado, pasando por el tema de airbag conductor, acompañante, también tiene airbag laterales. Y en lo que es estructural o seguridad activa, es control de tracción, control de estabilidad, repartidor electrónico de fuerza de frenado, asistente de frenado de urgencia. O sea, en lo que es seguridad, es uno de los vehículos que comprende todo lo que puede traer un auto de gama superior. Está como su hermano mayor, lo que es el Golf. Ya desde esta versión, el vehículo cuenta con, bueno, primeramente, es una novedad en el grupo Volkswagen, el diseño de lo que es el cop-kit, a lo que se llama toda la parte frontal de lo que corresponde con tablero, con la parte de lo que es el multimedia, que es el Composition Touch, y lo que es el tema de refrigeración. Es primera vez en el grupo Volkswagen que las toberas de aire están por debajo de la parte de conectividad, dándole un toque mucho más deportivo y ya del new design de lo que es la marca de VW. Como se ve, el vehículo ya consta de un volante multifunción, y del cual podemos manejar desde un lado la parte de tema de volumen, de cambio de canales de radio, y por el otro lado podemos manejar lo que es la parte de computadora a bordo, donde podemos ver estados de autonomía, consumo, duración de viaje, distancia, y a su vez la parte de conectividad. Tenemos el nuevo sistema de lo que es, ya se llama Infoentretenimiento, que se llama Composition Touch, que comparte la plataforma de Mirror Link, Android Auto u Apple Car Connect, y bueno, como podemos ver la unidad consta con airbag conductor acompañante, y laterales, que en el segmento inicial, está en el segmento B, los vehículos inicios de gama del segmento B, el 80-90% de las unidades no lo tiene, y bueno, esas son las novedades que trae este vehículo por la relación precio-producto. Para la sorpresa de mucha gente, y de nosotros mismos como asesores en el concesionario, este vehículo, con todas las bondades nombradas anteriormente, parte de un precio de 336.000 pesos, y a su vez, tenemos la financiación por lo que es cuota fija, con una entrada de dinero y hasta 60 cuotas fijas y en pesos, o bien ya está lanzado el plan Autoahorro Año Seguro, que lo traemos en 84 cuotas, al 100% financiado, y el mismo tenemos la posibilidad de tener una adjudicación asegurada en cuota 3, lo cual nos permite poner una cantidad mínima de dinero en el orden de los 85 a 90.000 pesos, y en la cuota 3 hacer el pedido de la unidad para después esperarla y retirarla, y pagar las cuotas restantes, los cuales nos van a quedar 60 cuotas para seguir abonando. Ya conociste la versión Trendline, ahora es momento de la Comfortline, seguimos recorriendo el nuevo Volkswagen Polo desde Luxcar. Ahora estamos viendo la versión siguiente de la nombrada anteriormente, que se llama Comfortline, la cual podemos ver las diferencias ya a simple vista, que son las llantas de aleación, al lado de los leds los faros antiniebla, lo que es el guiño incorporado en los espejos, y en la parte trasera de la unidad tenemos sensor de estacionamiento trasero, con la opción de visualizarlo en el Composition Touch. En su interior, a diferencia del Polo Trendline, podemos encontrar un cockpit con el interior laqueado, está en color negro, después tenemos tonalidad de tapizado diferente con otro tipo de tela, a su vez tenemos la regulación de volante en altura y profundidad, y a su vez también incluye la regulación de espejos en forma eléctrica. Resta comentar que el nuevo Polo viene con una motorización en común para las tres versiones, la cual es una plataforma 1.6 MSI de 110 caballos, que es una versión de doble árbol de balacabezas y 16 válvulas, algo nuevo que ya fue probado en lo que es el Golf y el nuevo Fox 1.6 Highland. Hablando de la versión Highland en sí, vamos a encontrar que tenemos el Active Info Display, que eso es un tablero totalmente digital, donde no hay nada análogo, ni siquiera un reloj, es todo digital como lo trae la T1, por ejemplo en la versión Highland. El mismo podemos tener la posibilidad de reproducir el mapa, lo que vemos en la unidad que trae el Composition Touch con GPS, también lo podemos ver en la parte del Active Info Display, pasando por ver las diferentes rutas, agrandar el mapa, poner una coordenada, o sea tener toda la información bien visualizada y poder diferenciar los dos tipos de uso, la parte de lo que es audio y pasar el mapa a la parte de lo que es el Active Info Display o viceversa. Bueno, a su vez también vamos a encontrar diferentes componentes, como ser el volante forrado en cuero, como ser el tema del sistema de Pires Access. A su vez el Active Info Display nos permite como usuarios configurarnos el mando de la mejor manera, o sea tener a nuestra disposición los parámetros y las visualizaciones que nosotros queremos ver día a día constantemente. El vehículo cuesta de dos tipos de transmisiones, tanto manual como automática y en la versión automática hablamos de una caja Tiptronic que ya sabemos los resultados obtenidos. Esta versión parte desde los 368.000 pesos en caja manual y con lo que es la caja automática estamos hablando en el orden de los 400.000 pesos. La versión Highland tiene un valor de 430.000 pesos en caja manual y en caja Tiptronic un valor de 450.000 pesos. Recuerde que Luskar tiene sus cinco sucursales con los asesores a disposición para brindarles toda la información del vehículo y a su vez el cliente puede realizar la prueba de manejo y así hacer una compra totalmente segura. Muchas gracias y esto fue la presentación del nuevo polo desde Luskar. ¡Gracias! 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 Gracias.